¡Háblame! ¿Qué cosa? ¿Qué me estás diciendo? No puede ser. El cumpleaños de la Charito es hoy día. ¡No! ¿Ah? ¿Qué harías cuando las personas que más quieres te olvidan? Charo para cocinar, para lavar, para tener la casa limpia. La que está siempre para todos. Yo no merezco que me olviden así. Querida familia, si están leyendo esta carta es porque ya estoy muy lejos. Por favor, no me busquen. ¡Al fondo hay sitio! Mañana a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Tú de qué vas? En este restaurante eres una más. Estás trabajando. Se acabó de ser la hija del dueño.